Entre uno y tres años Estoy en Santiago, Nuevo León Y es que me dijeron que aquí Estaba Minitoy Es el paseador de caballos Vamos a buscarlo ¿En serio? Sí, y me dicen Minitoy Y también Margarito ¿Margarito? ¿Cómo se llama el caballo, amigo? ¿Me dices? Tiro el blanco, margarito, tomatito Tomatito, papatrueno y tiro loco Cuando no sabía nada Y luego me estuvo enseñando Y pues ya me hacen y pues ya le hacen con barrio y con el... ¿En serio? Sí Orale ¿Y te gustan mucho los caballos y los ponis? Sí, me gustan mucho También las yeguas ¿En serio? Sí ¿Entonces tú también montas? Sí, mi amor Sí ¿Sí? ¿Está bien? Monto el poni Todo mi cumpleaños voy a montar un caballo ¿En serio? Sí Orale ¿Nunca te dan los caballos y chicas? No, ayer te revincha Cuando me mangas revincha se emociona ¿Se emociona? Sí, me mangas mucho ¿No? ¿Es un mancito? Sí ¿Es un mancito? Tiro loco. ¿Cuántos años tiene Tiro loco? Tiene uno. Está más grande. Cuarto año, cuando yo estaba en la escuela, en primer año saqué tercer lugar. En segundo año, segundo lugar, en tercer año, segundo lugar y ahorita que estoy aquí, estoy en primer lugar, en el más mayor, pero le dije a mi papá que yo me quería enseñar a trabajar. Y como mi vestigio no tenía un puni, pues lo agarré. En una plática salió y lo agarré. Y aquí trabajo con el puni. Oye, ¿y qué quieres ser cuando seas grande, Militoy? Ah, pues quiero ser ingeniero náutico y también quiero estudiar las rocas volcánicas y de los volcanes me llama mucho la atención. ¿Y por qué te llaman la atención las rocas volcánicas? Es porque estuvimos hablando en la escuela de los volcanes y me llamó la atención por la auxiliana, la lava, todo. Pero lo que quiero ser más grande, dicho, es ser ingeniero náutico, que son los que hacen motores para las lanchas. ¿En serio? Oye, ¿te gusta mucho tu trabajo entonces? Sí, bien. También lo junto porque quiero luego juntar para también tener, para comprar un terreno cuando sea fresco, cuando esté más grande. Ajá. Ahí hago mi casita. ¿O sea, qué es? Que vengan y que se pasen contigo, que te busquen. Sí. Ya saben, con Militoy se pueden dar una paseada chida. Cuídate mucho. Saludos para YouTube. Me da ahí un video. Suscríbanse. Órale, ya está. Gracias. Igualmente.